Falta uno más, falta uno más chicos Está acá Marca Aquí Ya lo vi Eliminado en el aro wey Regresamos con todo señores ¿Viste como lo maté? Soy un puto dios Wey yo lo maté pero bueno wey A mi me lo dieron perro Deja grabar el clip wey Gracias